Lo nuestro es la UEFA Champions League. Inicia la fase de grupos del mejor fútbol del mundo. Los culés azulgranas saltan a la conquista del marcador en su primer juego, pero los Zambérez llegan con altos estándares para sobresalir. Martes, Barcelona contra Antwerp. A las 2.50 más 50 centro, 11.50 Pacífico por Univision y 2DN. Toda la UEFA Champions League en español está disponible en VIX.